¡Hey muy buenas gente! Aquí ByRocket09 En un nuevo vídeo de Killzone Shadow Fallen En el episodio número 4 Nos lo dejamos en este Conducto de ventilación Y bueno, tenemos que ir aquí arriba supongo A meter unos 2 C4 Parece ser Pero bueno, vamos a ir por aquí afuera Nos están persiguiendo no sé cuántos Hellgast Pero bueno Vamos a subir arriba A ver si no nos Dicen nada de esto porque Estos tío a la mínima ya te revientan Hostia, no me ha visto, no me ha visto Vale, sí me ha visto Entonces muérete ¡Hombre, lo que hay aquí, chaval! ¡Muérete! Vale, muerto 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 Corre, Codinho Me mata, me mata No, no, no Me ha matado Empezamos muy bien el episodio Empezamos genial Pero bueno Me voy a cargar los que me persiguen Y ya está Paso de ir sin matar a estos Y Venga, vamos a ir todos, hombre Encima me disparan desde tomar por saco Algunos Vale, se ha muerto, ¿no? Vale ¡Ah, que siga vivo! Venga Vale, no hay nadie más que me persiga No No hay nadie más ¡Oye! Pues si hay alguien más Vale Muerto ¿Y tú dónde vas, tío? Que estoy aquí atrás Ah, ya ha activado la alarma Me parece genial ¡O sea, activa la! Me cago en... Espérate, espérate Le están disparando a mi búho, ¿eh? Vale, muerto Me van a matar otra vez Y no me va a gustar mucho, ¿eh? Me ha desactivado aún Me cago en Dios Creo que me lo he cargado Estoy en un árbol aquí, tío Y me van a matar Desactivado, me parece Ya está desactivado Vale, vale Hay que preocuparse menos ahora ¡Qué cabrón, tío! No le puedo dar a ese A morir Munición Muerte ¡Eh! ¡Muere! Joder, chaval Hay que activar algo aquí Vale No le cubro ¡Actívalo! ¡No! ¡Mátalo, joder! Venga Eh... ¿Lo has activado o no? No lo has activado Vale Eh... ¡Eh! ¿Qué coño? Algo me ha hecho daño No sé qué Pero bueno Creo que lo ha petado todo Pero bueno Ni me he fijado Eh... Falta petar algo Está ahí arriba Vamos a subir arriba A ver si lo podemos petar Y no sé qué habrá que hacer Hostia, la mina, chaval Hostia, otra mina Estoy más despistado Que otra cosa hoy, eh No sé ni cómo no he muerto Eh... Voy a poner un Dena Aquí Tiramos esto Bueno, igual lo va a petar Así que me alejo un poco Vale Hay que salir de aquí, parece Como están hablando, ¿vale? Nos tiramos de aquí Vale Hay que hacer una abstracción Parece ser O volver allí Ahí estuve antes Pero no había que hacer nada Así que vamos a volver Vamos para allí Vale Espero terminar esta misión En este episodio Muérete Y tú también Vale Ha muerto Vámonos por aquí Es por allí Entonces vámonos A ver si terminamos esto ya Pero escribir un huevo de enemigos Está complicado Hombre, mira lo que viene por aquí No, mira Tenemos aliados El manito sol no me deja ver, chaval La puta nave ya me tiene harto, eh Me voy a poner el franco este Muerto Muerto Ah, no, no ha muerto Le he hecho daño Pero no ha muerto Muy bien Me parece correcto Muérete No le... Ha muerto, sí Me parece que sí Vale, quitamos esto del franco Ya, quítalo Hostia Se lo han cargado Hombre, mira lo que hay aquí Hay bastante gente Parece ser Venga, voy a quitarme ya esta escopeta Tío, que hoy estoy harto Vale Un arma mejor Por lo menos Vale Vámonos Por aquí Vale Joder Los que vienen aquí, chaval Muere No sé Pero aquí se está montando Una sangría De cojones Vale, las escopetas Son un poco pesadas Joder, chaval Vale Vamos por allí Otra escopeta no, eh Muerte Hay que ir por aquí Vale Aquí de abajo Vale Se baja por algún sitio Por aquí se puede bajar Vale Bajamos por aquí Vale Ah, lo tengo que activar, vale Entonces, vale Está todo bien No sé qué estará haciendo ¿Activar algo? La verdad que no lo sé Lanzamiento de nave Arriba a la izquierda Ponía eso Pero no sé No me he fijado Hombre Lo que viene aquí No le hacemos mucho daño Con esta lana Pero no le hacemos nada Vale No tengo mucha munición De esta arma Así que voy a buscar Por ahí munición Eh Esto es una puerta ¿Este se puede? Ahora se puede acceder aquí A ver que hay Vamos a ver que hay aquí Un paquete de adrenalina Que me viene muy bien Ahora mismo Munición Hombre, mira Este fusil Igual Está bien Mira No hay nada más por aquí Vale, no hay nada Hombre Esta arma Igual está bien La que se está liando arriba Por favor ¿Por dónde se sube? Ah, por ahí Seguido saltando Por ahí Hostia Joderlo de las escopetas Dios chaval Muerte Hostia, el de la escopeta Me ha matado Pero tengo adrenalina Menos mal Ahora va a flipar Ojo el de la escopeta Qué pesado Y me vuelven a matar Pero tengo adrenalina Menos mal Me han matado ya Como no sé cuántas veces Chaval Muere Qué pesadilla Chaval Vale Pues Ni con dos adrenalinas Me han reventado Pero cuántos había ahí Chaval Vais a flipar Es que No sé, tío Cuánta gente había ahí Por favor Dios, tío Ni con dos adrenalinas Chaval Vamos a volver a coger eso Que ahora no se ha guardado Vale Me parece correcto todo Vale Munición Este es un fusil Me ha gustado Vale Se está liando arriba Otra vez Es que tío Ya estoy repitiendo Hasta lo mismo Esto es un Dejabú Mira quién está aquí En la escopeta ¿Hay más o qué? Ahora qué pasa Que hay menos Joder Chaval A la otra nave Me parece Todo muy bien Joder Cuántos hay aquí Chaval Por favor Moríos ya Hombre Lo mejor es que hay Otra nave Tío Pero ¿Qué les pasa con las naves? Tío Me mataron Me mataron Ojo Eso se ha liado Vale Cuánto faltará ya Para esto ¿No? Será casi ya Esto Otra nave Moríos Ah Esa ha liado Qué susto ¿Cuántos más hay que matar? Joder Una pasada Lo que viene por aquí ¿Otra? ¿Cuántas van ya? ¿No? Venga Bajad todos Que os voy a matar Ah Hay una nave Corre 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 Me matan Corre Corre Sube Dios Vámonos aquí Pero cagando leches Por favor Chaval Pero que locura Había aquí Dios mío Ahí os pudráis Ala, ala Qué destrucción Chaval Dios Y se cayó todo Vale Parece que hemos Completo a la misión No me lo creía Tío Pero es que había Tanta gente A ver qué dicen Una especie de infección Hablan Esto se encontró En la unidad auxiliar Del Casaluna Es de los nuestros Investigación Desarrollo Y biotecnología Uff Intentamos contactar Y nada La tripulación habrá muerto ¿Cuál era la investigación? Se suponía Que nos daría ventaja Algo disuasorio Maldita sea Si los Helgas Lo explotan Serán imparables No sería una guerra Sino un genocidio Parte de los datos Que ha recuperado Es una serie de transmisiones Desde el Casandra Quizá una encriptación A misión otra vez El instinto Me dice ¿Quién lo semanó? La doctora Hillary Massa Jefa del proyecto Parece que intenta Desarmar Enciende los motores Y manda A la ¿Cómo? ¿Vamos a hacer una misión espacial? Joder Hay un equipo de extracción A la espera Para sacarla Hemos cuidado tanto Su trabajo Por algo Lucas La gente No lo entendería Por eso solo Te he involucrado Podría haber cualquier cosa Tengo Vale Hostia Que guapo Vamos en el espacio Bueno gente Esta misión Me parece interesante Y creo que vamos a dejarlo aquí Dentro de poco Tenéis el siguiente episodio Los estaré subiendo seguidas Porque No se me parece bien Ya que no hemos avanzado mucho En la campaña Así que bueno gente Nos vemos en el siguiente episodio Y adiós